Sisto Gavín, presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores, expresó este miércoles el respaldo a los estudiantes del Politécnico Manuel María Castillo, quienes llevan semanas reclamando varias reivindicaciones para ese centro educativo. Nos alegra que los estudiantes se hayan sumado al proceso también, ojalá se sumen los padres de familia, porque el Ministerio de Educación tiene la costumbre de hacer bulto, hablar de la creación de un Politécnico, le ponen el nombre y sin embargo las condiciones del centro es que continúa funcionando prácticamente como el mismo centro de secundaria, sin crear las condiciones logísticas y sin la cantidad de docentes que se requieren. De manera que esperamos que como las autoridades han informado que procederán a enviar los dos maestros que faltan, lo hagan, porque de lo contrario eso se extendería y la ADP entonces también tendría que seguir desarrollando. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.